La jornada pasada, funcionarios municipales fueron sorprendidos vendiendo ítems por el costo de 4.500 dólares. Encontramos a una persona en las instalaciones de la quinta municipal, junto con una víctima, con 4.500 dólares en bolivianos, en una mesa, por la venta, la supuesta venta de un contrato de un ítem en el área de salud. Lo más extraño era que estaban escondidos en una oficina que no está funcionando una guardería en la quinta municipal. Yo que soy concejal no conocía el lugar. Esta persona parece que tenía ya práctica en este tipo de situaciones, que se paseaba por la quinta municipal como si fuera su casa. Es más, tenía acceso a las instalaciones para hacer este tipo de negocio. ¿Tiene alguna declaración cuando fue sorprendido? Bueno, inicialmente él negó la existencia de la plata. Afortunadamente abrimos la mochila y encontramos, recuperamos los 31.500 bolivianos que le habían sustraído a esta víctima, a esta doctora que fue la que hizo la denuncia cuando se enteró que le estaban haciendo el cobro por este contrato por un año en el área de la salud. Tenía un cómplice, aparentemente, este cómplice estaba con la plata en la mochila. Él habría manifestado de que ellos trabajaban como colegas antes en la alcaldía de la guardia, que eran funcionarios que se conocen hace mucho tiempo. El funcionario sindicado principal de este hecho niega ser funcionario de la alcaldía municipal. La pregunta es, ¿qué hacía en instalaciones de la alcaldía municipal en un lugar donde nadie tiene acceso? Como si fuera su casa. Entonces, estaba al lado protegido por alguien. Le habrían dicho a la víctima de que ellos sí son funcionarios. Es más, habrían dicho que trabajan en el segundo piso de la quinta municipal. Pero ya cuando llegamos nosotros, negaron ser funcionarios y dijeron que no trabajan en la alcaldía. Y la pregunta, si no trabajan, ¿qué hacían en instalaciones de la alcaldía municipal? La alcaldía señaló que se añadirá también a esta denuncia con respecto a estas dos personas que fueron aprehendidas en la quinta municipal. Ante hechos suscitados el día de hoy en predios municipales sobre la detención en supuesta flagrancia de dos personas que habrían estado haciendo supuestamente cobros irregulares, el gobierno municipal debe aclarar al respecto que los mismos no funcionarios municipales. Sin embargo, si a la población que al haberse dado este hecho en predios municipales, nos vamos a adherir a la denuncia para que estas personas sean investigadas, sean sancionadas de acuerdo a ley y les caiga todo el peso de la justicia, porque como gobierno municipal y por el encargo del alcalde Johnny Fernández, no se va a permitir ningún acto irregular, sea estos por terceras personas como es el caso, pero al haberse dado en los predios municipales, nos vamos a adherir y vamos a coadyuvar en todo lo que es esta investigación. Y justamente a raíz de este hecho, la policía ya ha iniciado con las investigaciones. Tanto en la parte de la quinta municipal, por supuesto es cobro. Se está confirmando en materia investigativa, ya es otro punto, simplemente a grandes rasgos informales que sí se tienen, gracias a la presencia y la denuncia y la presencia policiales que se intervienen a estas dos personas y son remitidos, calidad de aprendidos a la FELCC. ¿Qué delito se puede investigar en este caso? Están viendo, están viendo coacción o ver la forma de recibir un monto de dinero a cambio de algún beneficio. Entonces la tipificación y de acuerdo a lo que se ve, se va a dar a conocer en su momento, pero plenialmente esta persona ha sido aprendida.